Raúl Castro instó al régimen a ser implacable contra la corrupción, un hecho que es visto por el gobierno de La Habana como un delito político. Jorge Río Pedre informa. En declaraciones efectuadas ante el Pleno del Comité Central del Partido Comunista, transmitido por la televisión cubana, Raúl Castro instó a su gobierno a ser implacable contra el delito y la corrupción, una corrupción, exhortación que algunos consideran ineficaz por la misma naturaleza del sistema. La mayor corrupción siempre es política y la mayor corrupción política es ostentar el poder absolutamente, de manera intransigente, acaparándolo completamente y aplastando todo aquel que tenga una idea diferente. Así que si Raúl Castro quiere combatir la corrupción como delito político, lo primero que debe hacer es renunciar, porque la corrupción emana de ellos. Ellos son los grandes corruptos que han tomado el poder público cubano y lo han convertido en un poder familiar. Como de costumbre, ya sea en el Pleno del Comité Central o en la Asamblea del Poder Popular, no se permite la presencia de la prensa extranjera acreditada en Cuba. La Asamblea del Poder Popular es una ficción utilizada para aplastar el ejercicio y la soberanía por parte del pueblo cubano. El Congreso de los Estados Unidos es la expresión de la soberanía del pueblo americano, por eso discuten, se demoran, tienen que negociar, llegar a acuerdos, porque es todo un país de más de 200 millones de habitantes, llegando a acuerdos sobre su vida en común. En Cuba es una familia que oprime a un país, que impone una dictadura y que se burla de la soberanía de los cubanos, creando un poder legislativo que no tiene ningún poder. Mientras tanto, en las calles de Miami, la gente piensa que la cúpula gobernante cubana es la que promueve la corrupción. Yo creo que desde el primero de enero a ellos no les ha importado el adjetivo que utilizan al tratar de penalizar a cualquier cubano por la menor tontería que pudo haber cometido o no cometido. Yo creo que esto es un régimen criminal y asesino que ha estado maltratando al pueblo de Cuba ahora, pues ha pasado ya casi 53 años. Si lo que diga el dictador de turno, que está relevando al dictador mayor, yo creo que no puede tener mucho peso. Lo que puede decirlemente sería, finalmente, yo creo que este año que viene, la libertad plena del pueblo de Cuba. De esos señores no esperes absolutamente nada bueno, porque viven de la mentira. Esos todos los que son unos mentirosos. Y más que eso, son unos pillos. En cuanto a los rumores en la internet de que Raúl Castro permitirá a los cubanos viajar al extranjero, algunos en Miami proponen otra solución. Ellos son los que tienen que irse. Raúl y todos los asesinos estos que han destruido al pueblo de Cuba y lo han metido en la miseria, en todas las calamidades a vida y por la vida. Ellos son los que tienen que irse. Raúl Castro es el primer corrupto. Lo que está pasando en Cuba es que todos son corruptos, porque si el jefe principal es corrupto, ¿cómo los demás no van a ser corruptos? Ahí todo el mundo en Cuba roba, ahí todo el mundo en Cuba hace de todo porque hay que sobrevivir. Si bien es cierto que se ha llevado ante los tribunales algunos casos de corrupción por delitos económicos, los entendidos, los conocedores del proceso cubano, indican que mientras no cambie el proceso, seguirá promoviéndose la corrupción a todos los niveles de la sociedad cubana. Jorge Río Pedre, Televisión Martín.